El video aquí en Primer Impacto, pero aquí siempre tenemos exclusivas de Impacto y hablando de música, unieron sus voces los cantantes Gerardo Ortiz y Virlán García. Esta es otra exclusiva que verán donde grabaron el video de la canción. Increíble y es por eso que Inés Moreno pues tiene las imágenes y también las nuevas declaraciones de Gerardo Ortiz sobre la demanda que enfrenta y la contrademanda que entabló contra quien fuera su mejor amigo y aliado. Veamos. Un abrazo por cierto para Héctor Suárez Gomis. Esta mañana hablé con él que es la pareja de una de mis mejores amigas y me decía que estaba muy preocupado por la condición de salud de su papá. Así es que nuestras oraciones y nuestros pensamientos contigo, Héctor Suárez y toda tu familia. Así es, le deseamos lo mejor. Por otra parte, Michelle y familia, pues Disney llega a una escuela muy especial en California para prestar uno de sus musicales más famosos y dinero para su puesta en escena. Así es. Y precisamente Magali Ortiz nos lleva a una exclusiva a conocer este increíble programa y a sus talentosos participantes. Adelante Magali. ...nos cesan las polémicas en torno a las estrellas del fútbol y aquí está con nosotros Iván Casanceu con todo lo que pasa en el mundo. Sí, al chicharito le encanta generar polémica. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Ahora habló de su ausencia en Copa Oro. Dijo que había hablado con el Tata Martino antes. O sea que no va a estar en Copa Oro, ¿o qué? No va a estar en Copa Oro. Pero porque va a ser su bebé. Ya lo sabías. Eso es una excusa, Michelle, por favor. ¡Va! ¡Va! Y hablando de millones, Luis Suárez, el delantero del Barcelona, podría desembarcar en el Inter de Miami de David Beckham la próxima temporada. Le están ofreciendo un contrato de cuatro años al delantero del artillero del Barça. ¡Va! ¡Va! ¿Les gustaría verlo ahí? A mí sí. Sí. Me encantaría. Me encantaría. ¿Quién gana mañana, México o Venezuela? Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? No, acá hay muchos que le van a la vino tinto, ¿no, muchachos? Y hay muchos que también están pendientes al Golden State, a los Raptors. A los Golden State siguen siendo los favoritos, así que vamos a ver. Mañana atrás el juego. Muchísimas gracias, querido Conde Can. A ustedes, a ustedes. ¡Vamos!